Franco, ¿qué tal? Bienvenido a Un Rincón Modriguero, bienvenido a Bode Cruz también. Lo primero de este primer amistoso, ¿cómo te sentiste vos dentro de la cancha? Quizás el resultado, pero no es lo que importa en este momento del año. No fue deseado, pero no se vi un mal rendimiento desde fuera. ¿Cómo lo sintieron ustedes? Bueno, gracias. Bueno, yo te sentí bien y bueno, también creo que el equipo lo he visto de muy buena manera. Con cosas muy positivas y bueno, lo que más es la de conocer el resultado, lo importante es el ritmo y lo que hicimos es muy bien. En estos primeros días, desde que llegaste al club, ¿cómo te ha recibido el grupo? ¿Cómo te ha recibido toda la institución? No, bien. Realmente el grupo es excelente. Me siento muy cómodo, la verdad que son todos muy buenos. La institución, la verdad que es excelente, con ganaciones de predios de humildas. Y bueno, simplemente queda crecer. De cara a un bimestre de mucha competencia, porque está el inicio de la liga, con partidos entre semana. Y también está lo que va a ser quizás la frutilla del costo, que es la Copa Libertadores. Pero también es el gran objetivo de este primer inicio del año. Sí, total. Va a ser un gran atamato. Cargado, muchas cosas, muchos partidos. Pero bueno, es lo que todos quieren, ¿no? Si van, así que vamos a hacer lo mejor posible. Y bueno, pues, voy a llegar al momento de la cruz que está haciendo la discusión y está partiendo. Para hacer, ¿qué mensaje le querés dejar al hincha Diego de Cruz, el espacio y la cámara? Bueno, gracias a nada. Simplemente me acompañen como lo vayan haciendo siempre. Y que estamos dando todo siempre para hacer lo mejor para el cruz. Así que gracias.